Vamos a estar mirando casos de cuando la obesidad puede ser que físicamente no se vea tan mal o que incluso se vea bien para los ojos de muchas personas, aunque obviamente eso nos quita que sea insano, ¿no? Pero vamos a verlo. Como esta mujer, como podemos ver sus proporciones, tiene que comprarse dos asientos de avión, como suelen hacer las personas obesas, que ella también, o sea, nos cuesta tal vez llamarla obesa. Y vamos a hablar un poco de su cuerpo porque me parece un poco extraño su cuerpo, tengo que decir. Pero normalmente las personas así que vemos súper obesas son las que compran dos asientos, pero ella como que aquí no está obesa, parece que está extraño, pero aquí está obesa, entonces obviamente tiene que acabar comprando dos asientos. La gente como la mira. Entonces está diciendo, es una tipo así body positive, y está diciendo que no, que los aviones tienen que cambiar actualmente, que ya es 2024, que hay que adaptar estas cosas para las personas que son más grandes. No, no voy a entrar en el debate. Entonces está diciendo, o me das otra solución, o hacemos los asientos más grandes. Pero bueno, a este punto voy a tener que seguir comprando dos asientos, porque nadie va a cambiar todo un avión simplemente para que tú quepas. No, no voy a entrar en el debate de si a esta chica le tienen que hacer los asientos del avión a medida, como parece que está pidiendo. Lo que sí quiero es preguntarte si te parece sexy, porque a muchos hombres, entre los que me incluyo, nos parece atractiva. La pregunta del millón es, ¿Es atractiva por su sobrepeso o pese a su sobrepeso? ¿Cuántas mujeres obesas van a tener ese ratio cintura-cadera? ¿Cuántas van a tener esa cara? Por cierto, ¿puedes influir en tu ratio cintura-cadera? A ver, yo sí creo que la mujer luce bien con el sobrepeso que tiene. Sí diré que no creo que esto sea natural, o sea, no creo que una persona que tenga, y más como están de moda este tipo de operaciones, ojalá tuviera su Instagram para poder mirarla mejor, pero un trasero así, ¿se puede poner esto sin que me ponete? Supongo que sí. Bueno, esto lo han puesto en todas partes, así que supongo que sí. Pero un trasero de este tamaño, unas caderas así, no va con una cintura así. O sea, por mucho que tengas ese tipo de cuerpo, y yo conozco gente, o sea, yo tengo alguien en mi familia que tiene un cuerpo así, tiene un trasero enorme, o sea, cuando estaba delgada, y ahora que tiene bastante sobrepeso, y sí se le ve el ratio de trasero a cintura, pero no de esta forma. Esto es súper exagerado. Y lo siguiente que me hace pensar, que esto no es natural del todo, es uno, el pelo. O sea, tiene el típico look así de chica Instagram, las pestañas postizas, el pelo, pero lo principal aquí es la cara. Esto es una cara muy delgadita, en mi opinión, para una persona que tenga ese nivel de grasa. Por eso yo creo que aquí hay cosas que están pasando, tipo quitárselo de la cintura y poniéndoselo en el trasero, también la posición en la cara, que es algo que puedes hacer, porque tú no tienes esa carita así tan chiquitita, teniendo ese nivel de grasa. Entonces es muy probable que esto no sea natural. Tal vez sí, yo no me lo creo. Me parece el típico look así de chica Instagram. Ahora, de que sea atractiva o no, o sea, yo la encuentro atractiva también. Estoy segura que los hombres también la encuentran atractiva, pero creo que es una cosa así como de tipo de circo, ¿no? Como que yo la veo y digo que es atractiva, tipo de circo. No sé qué opinan ustedes. Como si yo fuera un hombre, me parecería atractiva, pero a la vez como que me sentiría raro, porque literalmente es una cosa así tan exagerada, ¿me entiendes? Es como que una mujer tiene unos pechos así, como te van a parecer atractivos, pero es como de circo, ¿me entiendes? Es un poco raro. O como que un hombre, no sé, voy a poner un ejemplo perfecto, pero no lo voy a poner, pero creo que se hacen una idea. Sí, la cara sí la tiene muy bonita. Tengo, tengo que decir, la cara la tiene muy bonita. Ojalá pudiera verla en Instagram, pero no sé, a ver si lo pone aquí, hija de la minita, ¿dónde está el hija de la minita? No sé si lo, me imagino que alguien en los comentarios tal vez lo pondría. Es que tener la carita así tan chiquitita con ese sobrepeso y la cintura, es que la grasa, esto es una cosa que, que mucha gente tal vez no entiende, sobre todo más las mujeres, yo diría, más las mujeres no, no lo entienden que los hombres, que tienen esta percepción de, bueno, puede ser que engorde y la grasa se vaya en algunos lugares o mucha gente que pregunta, ¿cómo pierdo grasa del estómago? O sea, de la barriga, pero la mantengo en el trasero y no funciona así. Tú cuando ganas grasa, la vas a ganar en todas partes, dependiendo de tu distribución natural, de tu patrón de distribución natural, se te va a repartir de cierta forma. A mí, por ejemplo, no se me va casi para arriba, se me va más bien para abajo, pero voy a coger grasa arriba también, sin duda. De hecho, puedes ver, yo ahora estoy más rellenita que hace seis meses y se me ve en la cara totalmente, pero no es donde más la he cogido, pero se me nota definitivamente. Una persona que se te va más bien para arriba se te va a notar más para arriba que para abajo, pero vas a seguir cogiendo para abajo, es el punto. Tú vas a acabar cogiendo grasa en absolutamente todas las partes. No hay forma que tú engordes y de repente tu cintura se mantenga más o menos igual y todo el trasero te engorda un montón y la cara se te mantenga igual. O sea, algo te va a engordar. Por eso digo que está un poco sospechoso este caso, pero bueno. Tampoco me extrañaría que hiciera OEF, una cosa así, por eso quisiera ver el Instagram, porque me da tipo así de chica OEF. Tengo otro ejemplo. Esta chica no es la misma, no, a ver, Marisa Dubois, déjame ver si es la misma que yo recuerdo. Porque si recuerdan, este verano se hizo viral una mujer, no, esto no es lo que queríamos poner, si recuerdan este verano se hizo viral una mujer a quien yo reaccioné también, que se parece mucho a esta, pero no sé si es esta, que estaba en las pasarelas de Miami Swing Week y que era lo que estábamos viendo, pero esta sí era natural y sí me lo creo que era natural, que era una mujer así muy alta y la persona hasta que digo de mi familia es muy parecida, por eso sí creo que era natural, o sea, que tenga sus cosas también, pero más o menos natural. Era así muy alta y sí tenía así tremendas caderas y eso, y como que no era la típica modelo súper flaca y los hombres estaban como súper encantados, pero déjame ver si es la misma porque no estoy del todo segura. Ah, sí, sí, sí que es la misma, sí, la recuerdan, es esta mujer, sí, sí que es la misma. Ven, como que tiene, como tiene así tremendo, tremendas curvas y tremendas cosas. Lo que también, lo que mucha gente no entiende es que este tipo de pasarelas de Miami Swing Week y eso no son pasarelas donde se suelen usar las modelos súper flacas, eso es más bien pasarelas de outcouture, como de alta costura. Miami Swing Week sí suelen poner así más tipo voluptuosa. Bueno, bueno, entonces ahora vamos a verla. Como dije, se hizo Virap por primera vez en el verano. También tiene una cuenta así como de fitness y como del tipo, bueno, asumo yo, del tipo de ejercicio y de cosas que come para tener ese tipo de figura que además está bastante, se ha puesto bastante de moda en los últimos años. Porque esto, como en los años 2000, años 90, hubiera sido visto como súper mal y uno han dicho, ay, qué gorda. Pero actualmente los estándares han cambiado, entonces. Pero sí se ve diferente, como yo lo recordaba, la cara por lo menos, sí es que se ha hecho algo en la cara, como en la nariz. Sí, la cara se ve diferente. Pero bueno, obviamente es una mujer súper atractiva y esto es muy buen ejemplo. Literalmente estoy pausando y estoy haciendo todo un análisis. Es muy buen ejemplo porque si vemos, estoy segura que, espera, ¿qué pasa aquí? Estoy segura que se ha hecho en la nariz o algo porque la cara no la recordaba así. Pero si vemos, sí un buen ejemplo, porque para arriba ven, tiene el pecho muy pequeño. Entonces, el tipo de mujer que toda su grasa, bueno, no toda su grasa, porque lo decíamos, la grasa se va a ir al final a todas partes, pero la mayor parte de su grasa sí se va a las caderas, a los muslos, al trasero y los brazos, el pecho, así la parte de aquí arriba, la parte superior del abdomen la mantiene bastante sin grasa. Sí diré que sí creo, probablemente, que tenga algún que otro tipo de intervención. Uno, porque prácticamente todas las influencers, las mujeres que se dedican a esto y más modelos tienen, tienen cosas hechas, o sea, más en Miami, no te vas a encontrar ninguna que no la tengan. Y dos, me parece muy extraño que tenga una vez más la cara así tan finita y el cuerpo así. Como que no, creo que tendría un poquitico más de redondez, por lo menos. Y de hecho, eso es una cosa bastante común en mujeres así, que son famosas por ser modelos de, modelos plus size, modelos de tallas grandes. Esta, que es un caso bastante diferente en realidad, porque esta no es famosa por ser atractiva necesariamente, aunque yo creo que tiene una cara bonita, simplemente está morbidamente obesa. Esta mujer, Tess Holliday, se hizo viral hace años también porque la pusieron, no sé en qué revista, no sé si fue Vogue o algo así, la pusieron en la, ah no, en Cosmo, creo que la pusieron en la portada de Cosmo, hace muchos años y se hizo súper viral. Y es un ejemplo muy bueno de esto también porque la mujer, como vemos, mórbidamente obesa, que es una pena porque tiene una cara muy bonita, yo digo, y sin duda, sin duda tiene hecho una liposucción en la cara porque una mujer de ese nivel de obesidad no tendría la cara así tampoco. Entonces es una cosa en realidad bastante común que es un poco para hacerse notar porque al final hay tantas modelos, hay tantas de esta gente que a menudo su prioridad va a ser déjame verme diferente a las demás para llamar un poco más la atención, déjame resaltar de alguna forma. Entonces esta, por ejemplo, dirá, bueno, estoy resaltando con mis curvas, estoy resaltando no siendo la típica flaca así o la típica super fit, qué sé yo, aunque sí está fit, pero a la vez se hacen algo en la cara, o algo así, no acaba siendo del todo proporcional porque la cara sí estaría más rellenita, no sé, la veo demasiado algadita, no me censuran por esto. Tengo que decir que sí es algo incómodo, literalmente voy a estar viendo esto en silencio, es como, ok, tienen que decir algo, no puedo quedarme yo aquí así. También a menudo por romper aquí un poco el hielo, estoy teniendo un bits, a ver. Pues nada, saliste sorteada. Mucha suerte y éxito. Tomen agua y terapia risa. Gracias, Neovector, por el bits. No sé si te entiendo del todo, si te puedes explicar a qué te refieres, no sé si me he perdido aquí un poco en el chat, pero muchas gracias por el bit. Cállense y miren en silencio. ¿Qué estaba diciendo yo que dije para romper el hielo? O sea que las mujeres altas a menudo como que tienen, porque yo he notado que muchas mujeres altas como que tienen o los pechos muy grandes o el trasero muy grande y es todo como una cuestión de proporción porque al ser tan altas todo va a ser más grande al final, entonces como que tiene sentido estar viendo esto en silencio, tengo que decir. Pero si hubiera música sería más así, pero si ves como esto pudiera o no pudiera ser natural su estómago, su barriga, perdón, cuando digo estómago me refiero a la barriga, pero dado lo poco común que sería y dado lo común, o sea, lo poco común que sería que fuera natural, lo que voy a decir en un momento y lo muy común que sí es que todas estas mujeres se hagan cosas, no creo que lo sea, me parece poco real, o sea, poco, ¿qué tengo? otro bit. que si vale un cheque mío ojo sonrojado. Gracias, Landy Boy por tus bits, sigo sin entender el bits, es que si vale un cheque mío, sigo sin entender, si me pueden explicar, ayúdame, pero sí, lo que estaba diciendo, dado el tamaño de sus caderas, de sus muslos y del trasero, me parece un poco extraño que tenga la barriga tan definida, porque una cosa, pudieras tener ese tipo de cuerpo y tener la barriga sin mucha grasa, tendría grasa, pero sin mucha grasa, pero eso de tener esta marca que los abdominales, eso requiere tremenda definición, entonces probablemente se haya hecho algún tipo de lo que dicen o algún tipo de liposucción ahí para quitar la grasa, pero sí, es un look interesante, es un look que no ves tanto, pero sí, sí es bueno decir este tipo de cosas, porque la mayoría de ustedes son hombres, pero hay muchas mujeres que verán esto y dirán, yo misma, yo soy un gordo, me pondría así también, los muslos se me pondrían así, pero la barriga no lo tendría así, ni en broma, y la gran mayoría de nosotros tampoco, no tendríamos la barriga tan definida y los muslos así, de forma natural por lo menos, tendrías que hacer algún tipo de intervención, por eso eso es una cuestión como que muchas mujeres saben, por ejemplo, si te dedicas a hacer esto de definición y volumen, tipo cuando estás en definición tienes la barriga muy definida y la cinturita sí, pero pierdes un poco el trasero, pierdes los pechos si eres más de pechos y luego cuando estás en volumen tienes tremendo volumen en los pechos o en el trasero, en los muslos, etcétera, pero pierdes esa cinturita y esa barriga definida, a ver si me explicaron, sí, lo que está diciendo Neovector, se supone que el ejercicio, el ejercicio y la dieta, yo le di un 9 y el top era 5, sigo sin entender los bits, no sé si soy yo hoy, pero sigo sin entender, me tienen que ayudar, como que le das un 9 a la chica, no sé, ok, esto para las personas que no estuvieron el lunes dirán como que estamos viendo, pero esto no va a ser tanto un video separado, sino va a ser la parte 2 a este tema que tocamos el lunes, el lunes estábamos hablando de esta mujer, ya lo verán luego en el canal porque no quiero repetirlo, pero esta mujer es una, yo qué sé, modelo de Instagram supongo, que tiene como obesidad, o sea, tiene no, o sea, como obesidad, no tiene obesidad totalmente, la podemos ver aquí, bueno, veamos los ríos, de hecho, aquí está el río que tenía al otro lado, pero luego tiene la cintura así y tiene la cara así como, o sea, no tiene la cara chupada, pero quiero decir que la tiene en comparación con el cuerpo, porque obviamente está obesa y de hecho creo que pesa 300, no sé si era 300 libras, 300 kilos no podría ser, eso es mucho, 300 libras, entonces, entonces estábamos hablando de esto el otro día, y esto es lo que tiene que ser, tiene que ser operado obviamente, porque si tú engordas, en general, por mucho que tenemos diferentes patrones, como yo a lo mejor engordo más para abajo, tú a lo mejor engordas más para arriba, aún así vas a engordar en parte, en todo el cuerpo, o sea, no existe eso de pierdo grasa solo aquí, engordo por aquí, eso no existe de forma natural, entonces sí estábamos viéndolo el otro día, porque es una locura, pero sí, sí está operada, y de hecho tiene un post por aquí que pone su before and after, déjame que se lo encuentre, déjame que se lo encuentre, lo tenía guardado ya, pero si no lo voy a tener que buscar lo que tengo guardado, o sea, esto es una brutalidad esto, mira, como en la parte de abajo de una persona obesa completamente y luego es imposible, por mucho que tuvieras ese patrón natural, tendrías una barriga así, no puedes tener el estómago tan definido, o sea, no ves ni de lado, de perfil, no le ves nada de barriga, la cara la tiene súper definida porque se ha hecho una liposucción en la cara, ¿dónde estaba? Espera, deja que lo encuentre, aquí el enlace, pero esto es una locura, es importante como, no, no por denigrar, estamos ni remotamente, tienen millones de seguidores, estoy segura que le va bien, pero sí es importante como reconocer estas cosas no son reales, más yo creo que hasta por las mujeres que los hombres, porque la cantidad de mujeres que luego van y están como, no tengo el post aquí, luego van y están como, ay, cuando yo engorde me voy a ver así también, déjame engordar un montón que yo voy a ver, voy a estar así, y luego engordan y no se ven así, y se quedan como, ay, ¿qué pasó? Y es que nadie va a verse así, ya encontré el post, aquí está, ok, ¿ves? Esta es ella en la izquierda, o sea, se ha hecho cosas en la cara también por eso se ve tan diferente, pero, ¿ves la diferencia? No tenía la cintura así, seguía teniendo este patrón de, y se puso pecho también, tenía, seguía teniendo este patrón de distribución de grasa, donde se le iba mayormente para los muslos, o sea, sigue teniendo unos muslos enormes y una cintura más pequeña aún estando obesa, pero no a ese límite, no a ese punto, obviamente, como que estará ella antes, y eso es importante porque se glorifica, también es parte de esto de la glorificación de la obesidad, como no glorifiquemos la obesidad, o sea, esta mujer se puede bien a la derecha, pero porque se ha hecho 10.000 cosas, porque en realidad, olvídate de lo insala que vas a estar por dentro, en realidad te verías así también, sí, sí, 300 libras pesa, y también lo que pasa es que con respecto a la atracción de los cuerpos femeninos en los ojos masculinos, es que a menudo muchas mujeres están como, ay, pero a los hombres les gustan las flacas o las gordas, y esto obvio varía de persona a persona, hay hombres que les gustan más delgaditas, hay hombres que les gustan con más carne, y hay hombres que les gustan literal obesas, hay otros que les gustan así, pero generalmente a los hombres les suele gustar no tanto, les suele interesar no tanto como el peso, sino el ratio de cintura cadera, entonces que puede ser que estés delgada, pero mantengas este ratio de cintura cadera, puede ser que estés gorda y mantengas este ratio de cintura cadera, aunque se hace un poco más difícil, pero eso es lo importante al final, pero nada, quería dejarlo ahí, porque si el otro día yo estaba como, tiene que ser operada, pero le voy a dar el beneficio, la duda, este es el real day, que eso es muy famoso, pero luego me salió su perfil y dije, tengo que compartir esto, sí, si no, el rostro tiene súper, o sea, tiene la cara más definida que yo, y pesa 300 libras, porque se ha hecho una liposucción en la cara, o sea, se le ven así, súper definido todo esto, una locura, a ver si hay alguna de la cara, así más de cerca, o sea, mira, la cara es de una persona que no está gorda, para nada, o sea, hasta el punto, mira de aquí de niña está menos gorda que ahora y tenía la cara más gorda, aquí a veces le veía más, sí, sí, así tendría la cara en realidad, es una locura las cosas que la gente hace por dinero, esta mujer perfectamente si se pusiera, no te digo que pierda toda su gordura ni nada por el estilo, porque a lo mejor se ve muy bien con ciertas curvas, pero si perdiera algo a través de gimnasio y de ejercicio, nutrición, seguiría viéndose súper bien, y ya después se quiere poner los implantes y todo lo más que lo haga, pero la cuestión es que las operaciones que se ha hecho específicamente de quitarse y ponerse grasa son de las más peligrosas, o sea, estás literalmente arriesgando tu vida, y no eso, olvídate de la operación, estás obesa, sigues estando obesa, sigues pesando 300 libras, eso no va a ser sano, tienes un look muy particular y te estás haciendo viral como consecuencia de este look, no me extrañaría que haga página azul, no estoy del todo segura, pero sigues all my links, cuando tienen un enlace que dice todos mis enlaces que hace página azul, déjame mirarlo, sigues estando obesa, o sea, estás arriesgando tu salud básicamente por esta, por la fama que estás, sí, sí que tiene, aquí está, aquí está, mírenlo, tiene un video musical, una canción, no sé qué cantante también, y tiene página azul, a ver el video musical, el video musical se me culote, pero probablemente no lo pueda poner, no, por cuestiones de, en fin, ahí los dejo por si querían verlo, pues nada, esa era la segunda parte de lo de ayer, es que para arriesgar tu vida, para tener un cuerpo así, hazte only, en serio, porque para qué lo estás haciendo si no, a ver, les leo, yo no la encuentro atractiva, pero hay muchos hombres que sí, y siento como mujer, como mujer siempre que dices que no encuentras a una mujer atractiva, te sale la gente, ay, qué envidia, no, literal, no le tengo envidia, es que si fuera un poquito menos, no es por las curvas, yo encuentro las mujeres voluptuosas, incluso cuando están un poquito pasadas de peso, las encuentro muy guapas, pero así tan extremo, me parece muy, es como, no es humano, tener de estar así, luego estar así, pero hay muchos hombres, entre ellos Mario Luna, que lo admitió, que sí están como, ay, qué dios, bueno, obviamente hay muchos hombres, porque tiene 6 millones de seguidores en Insta, y a saber cuántos más en OF, yo he visto mujeres parecidas, parece que tienen piernas y tráceres de caballo y cuerpo humano, ¿quién es Carelli? ¿qué es una, me suena, streamer era, ¿no? No sé, no, es que la vimos una vez aquí, creo que le reaccionamos, creo que era una, ¿quién era? ¿recuerdenme? No me acuerdo bien ahora, pero creo que le reaccionamos, que sí hizo la, una chica de OF o algo, ¿no? Que hizo la cosa esa, la liposexión, el sorteo, lo busco ahora a Carlos González, a ver, sí, ya me acuerdo.